El índice de muerte materna es uno de los indicadores más importantes en la calidad de los servicios de salud, que otorga un estado a su población. Alejandra es una sobreviviente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Me mandaron a Semorelli porque mi vida estaba en un volado. A mí la verdad que decís que mi vida no iba a salir. Era un riesgo grandísimo y tomaron la mejor manera de ver optado ahí. El IMSS en el año pasado tuvo solo un caso de muerte materna y se espera reducir la cifra a cero. En el presente año por lo mismo se debe de implementar medidas precautorias, así como contar con un buen sistema de medicamentos, apuntó Ramón Acosta Rosales, delegado del Instituto. Una campaña que hicimos de polifarmacia en toda la delegación, a la cual agradezco a todo el cuerpo médico que se ha sumado a esta campaña de hacer una prescripción razonada. El delegado regional dijo estar satisfecho de los logros al frente de los servicios del hospital al rendir el segundo informe de actividades frente a autoridades de los tres niveles de gobierno, trabajadores de salud y derechohabientes. Con información de César Hernández, Informa, Cuasar TV.